El señor Comandante de Brigada General San Martín de Infantería Nº 2, Coronel Don Rupel Barrios Señor Jefe de Estado Mayor de la División de Ejército 2 Señores Jefes de Unidades, Oficiales e Integrantes del Batallón Capitán Manuel Artigas de Infantería Mecanizado Nº 6 Se da comienzo al acto de entrega de banderín de subunidad Bravo, que próximamente se desplegará en la República Democrática del Congo Integrantes de la Compañía Fusilero, controlizada Bravo, buenos días ¡Buenos días! 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 A continuación, se dará lectura al anexo número 1 a la orden de la división de Ejército 2. A continuación, se dará lectura al anexo número 1 a la orden de la división de Ejército número 11, diagonal 18. Saludo del señor comandante de la división de Ejército 2 a los integrantes de la compañía de fusileros motorizado Bravo. A continuación, integrantes de la compañía de fusileros motorizado Bravo, este día significativo nos congrega por más que una despedida, sea una hasta pronto. Su periodo de entrenamiento ha culminado, acorde a lo establecido en el Plan Director de Operaciones de Paz, quedando en condiciones de ser desplegados a la República Democrática del Congo, para el cumplimiento de las misiones allí asignadas. Han sido capacitados en las distintas fases de la preparatoria, para poder hacer frente a desafíos que más allá de atípicos y difíciles, deberán superar redoblando sus esfuerzos, debiendo aplicar los conocimientos adquiridos, la cordura, la mesura y por sobre todo el sentido común. El que es y debe ser indivisible del deseo del buen servir. Recuerden que cada día en el área de misión, ¿para qué están allí? ¿Qué los llevó a ese lugar alejado? Y por sobre todo, recuerden que las acciones reñidas con la moral, la disciplina y la buena fe, opacarán la imagen no sólo del batallón Uruguay, sino la de su país y por sobre todo, y no menos importante, la afectación directa a sus familias, que acá a miles de kilómetros los esperan. Seguramente, sean cada día que transcurra en la misión, más que camaradas hermanos, tiendan su mano a los que la necesitan, sean leales para con sus superiores, constituyéndose ello en un importante factor positivo en la emisión, interpretación y ejecución de las órdenes. Cuando me refiero al principio, que no es una despedida, sino un hasta pronto, es para que tomen conciencia que su casa, sus seres queridos, están acá, esperándolos, ansiosos por su regreso. Y este comando divisionario, a través de sus respectivos mandos naturales, estará en alerta permanente para atender las necesidades de su familia. Reciben hoy el banderín de su unidad, que identificará a su compañía, símbolo de pertenencia a vuestro ejército. Sean guardianes de lo que él representa. Pórtelo con la frente en alto, y llegado será el día en que juntos, al mismo, pisen nuevamente el suelo uruguayo, con la satisfacción del deber cumplido. Adelante, buena suerte, éxitos y buen retorno. El comandante de la división de Ejército 2, General Héctor M. Tavares. Encontro el lúgus, Pepe. El comandante de la división de Ejército 2, General Héctor M. Tavares. 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 Hoy finalizamos con satisfacción una etapa de entrenamiento en esas actividades que el Ejército Nacional tiene por misión cumplir, que es la preparación del contingente para desplegar en la República Democrática del Congo. Hoy finalizaron los efectivos de la división de Ejército 2, particularmente el comando de la Brigada de Infantería 2, conformada por los batallones de Infantería 4, Batallón de Infantería 5 y Batallón de Infantería 6, y estarían en condiciones del próximo mes de mayo estar desplegando hacia la República Democrática del Congo. ¿Cuántos efectivos conforman este contingente que va a partir ahora el Congo? Para nosotros, para el Ejército Nacional es un relevo total, estamos hablando en el entorno de los casi 800 hombres. Más allá de eso, hay personal de otras fuerzas que también releva, también hay una parte del componente de fuerza aérea que va a relevar en la próxima rotación, y personal de OCE que está atendiendo las plantas potabilizadoras de agua. ¿Podemos especificar la tarea directa que realizarán estos efectivos? Nosotros, como parte de la MONUSCO, y haciendo lo que nos pide la política exterior de nuestro país, lo que vamos a hacer es mantener un medio ambiente estable y seguro, para permitir que las demás organizaciones humanitarias puedan realizar su labor. Y como parte de eso, y tal vez en forma así detallada a título expreso, la protección de civiles. Bien, ¿cómo está la zona hoy por hoy? ¿Usted que va a estar al frente allí? El Congo es un país muy complejo y tiene sus momentos. Evidentemente, es un lugar que nosotros conocemos, una gran parte del personal que concurre ya ha estado en ese lugar y conoce. Es una misión que nosotros podríamos decir bastante antigua para el Ejército, llevamos más de 18 años ahí. Pero bueno, nos enfrentamos al desafío de que en diciembre van a ser las elecciones, y eso generalmente conlleva una complicación desde el punto de vista de seguridad, pero confiamos en que vamos a poder sortearlo adecuadamente. Cuando habla de protección, perdón, cuando habla de protección que realizará el efectivo, ¿en qué consiste específicamente? Bueno, nosotros por nuestra sola presencia nos constituimos en un elemento disuasivo. Más allá de eso, somos una unidad militar que está presente en un lugar que evidentemente las Naciones Unidas lo manda porque hay riesgo de vida. Entonces, en primer lugar, la disuasión ya de por sí protege, pero más allá de eso, si nosotros tomamos conocimiento de que acaba de suceder un problema o que está por suceder un problema, hay diferentes actitudes que vamos a ir tomando desde un redespliegue preventivo hasta una interposición de fuerza o la acción directa sobre quien quiera atacar a la población civil. ¿Cuál es donde están desplegados los efectivos uruguayos? La capital, digamos, de la misión no es la capital del país, la capital del país es Kinyasa, pero nosotros nos encontramos en el norte. El norte es mucho más convulsionado, estamos próximos a los países que están en esa frontera, ¿verdad? Inmediatamente Ruanda, un poco más al norte Uganda, después Sudán y al sur Burundi. Ese es el lugar donde está el batallón y donde está nuestro núcleo, más allá de eso, tenemos subunidades que están desplegadas en diferentes lugares, pero que no necesariamente van a permanecer en ese lugar en el futuro. O sea que la misión del batallón es una misión de fuerza de reserva y estamos en condiciones de desplegar en cualquier punto del Congo si fuera necesario. Es un área medio compleja por la que usted bien nombró, ¿no? Ruanda, Burundi, son lugares medios álgidos. En ese sentido, digamos, ¿cómo están preparados? ¿Son conscientes de que es un área un tanto complicada? Como le decía a su colega, sabemos que es un área complicada, es una misión que llevamos haciendo hace más de una década, más allá de que nuestro país tiene una larga tradición en esto. La preparación que recibimos aquí es la adecuada. Tenemos una tropa muy madura, una tropa responsable, muchos de esos con experiencia. Y sí, puede ser complicado. Es difícil darles un diagnóstico para un país de las dimensiones de Europa Central que tiene una realidad muy, muy compleja con un sinnúmero de grupos armados que cada uno de ellos tiene, a su vez, una agenda independiente. Pero bueno, como les decía, confiamos en que tenemos el material humano principalmente y el material necesario como para llevar adelante la misión. ¿Por cuánto tiempo estarán allí? En principio vamos a estar por un año, eso es lo que establece las Naciones Unidas. Así que si Dios quiere, entre fines de mayo y junio del año que viene, ustedes podrán venir aquí y encontrarse con la gente de su departamento nuevamente. Núñez, ¿un poco cuál es la expectativa que tiene un militar cuando va por primera vez a desplegarse en misión? Bien, la expectativa va de la mano de varias cosas distintas. Una cosa es el entrenamiento, por lo que uno se prepara para lo que va a enfrentar allá o las situaciones que va a llevar. En ese caso la expectativa es que nos va a ir bien. Estoy seguro que nos va a ir bien porque aparte hemos cumplido con el programa de instrucción y entrenamiento acorde a todo lo establecido y lo hemos cumplido satisfactoriamente. La verdad que los militares que vamos a llevar... ¿Qué es lo que los mueve? Mi rol específico, mi rol va a ser, soy oficial ejecutivo de la compañía que se va a desplegar. En resumen, sería la mano derecha del comandante de la compañía. Mientras que al comandante de la compañía le bajan las operaciones y él planifica, yo lo ayudo en la parte logística para emprender las misiones. ¿Qué es lo que los mueve a un militar para ir a desplegarse a un lugar tan lejos, un ambiente muy diferente, mucho tiempo lejos de la familia? Bueno, motivos, expectativas personales en cuanto a experiencia, en cuanto a una retribución económica, también una oportunidad de poder concretar cosas económicas. Y aparte también es la preocupación por ir y ayudar a personas que realmente en un país que está muy complicado, vamos a decir, ayudarlos. Tú eres muy joven, ¿eh? Piensas hacer carrera, evidentemente que esto también queda en tu legajo. Sí, la verdad que para mí es la primera experiencia que tengo en misión. Experiencias previas que tuve nos pasó cuando fue el tornado de Dolores. Una cosa que cabe destacar, que cuando nosotros ayudamos en la parte de Dolores, muchas de las personas que estaban conmigo habían estado en el terremoto de Haití. No sé si ustedes recuerdan de eso. Entonces uno ve que hay experiencia de por medio, gente muy madura, muy entrenada. Y a nivel humano, la verdad que es muy rico. ¿Cómo está integrada tu familia? Mi familia, bien. Tengo a mis dos padres y mi hermano, que es estudiante. Esa es mi familia. ¿También pensás en la ayuda hacia ellos? Sí, yo en este momento tengo un hermano que está estudiando en la facultad. Que está estudiando en la facultad. Gracias a Dios pasó a hacer esto de abogacía. Y por un lado, ayudarlo, poder ayudarlo en lo que necesite. Y después enriquecerme en la parte de experiencia. Perfecto. Más allá de la experiencia, ¿qué significado tiene esta oportunidad para un militar? Para un militar. Depende también de la función que cumpla. En mi caso, como oficial ejecutivo, poder comandar tropas en el exterior. Tratar de cuidarlos y tratar de traerlos a todos. ¿Qué hay de la ayuda que van a brindar en el Congo? ¿Qué expectativas hay con eso particularmente? Las fuerzas de ONU, cuando van al Congo, nosotros nos regimos por un mandato. Que es un convenio previo que tiene la Nación que pide ayuda y las Naciones Unidas. En cuanto a las expectativas, tratar de llevar ayuda a gente necesitada y aplicarlo para lo que estamos entrenando.